Hola, mi nombre es Magia Torres, yo soy beca de Urgencias y Emergencias de la Universidad San Sebastián y he decidido hacer una serie de videos de emergencias oncológicas, dado que el paciente oncológico siempre es un paciente al que le tenemos mucho temor en la urgencia porque no sabemos cómo enfrentarlo, no sabemos con qué nos vamos a encontrar. Y los pacientes oncológicos son cada vez más frecuentes debido a que cada vez el diagnóstico de los cánceres es más temprano y por lo tanto los vamos a tener que ver enfrentados a más pacientes que tienen emergencias oncológicas ya sea por su tumor o ya sea por el tratamiento. Este vacío que hay en los pacientes oncológicos es un vacío que hay a nivel mundial y en Estados Unidos se hizo el CONCER, que es una red de investigaciones de las emergencias oncológicas donde se reunieron las personas del Instituto Nacional del Cáncer y las personas de emergencia y básicamente es para hablar todos el mismo idioma. ¿Qué hacemos cuando llegan los pacientes oncológicos a la urgencia? ¿Cómo debemos enfrentarlos? ¿Cómo debemos tratarlos? E incluso en los pacientes que están, pacientes terminales, ¿cómo debemos manejarles el dolor? El cáncer es un problema de salud a nivel mundial y cada vez en cada año hay de 100 a 200 mil millones de casos nuevos de cáncer y de estos 7.5 millones de personas mueren por tumores malignos principalmente en países en vías de desarrollo. En Chile es la segunda causa de mortalidad, constituye de un 20 a un 25% después de las enfermedades cerebrovasculares. Cada emergencia oncológica es diferente. Siempre tenemos como la idea de que emergencias oncológicas y de ahí como que no sabemos más, pero cada paciente es diferente, cada emergencia en cada paciente es diferente y los pacientes pueden llegar a la urgencia teniendo una emergencia oncológica sin ni siquiera, por ejemplo, tener el diagnóstico de un cáncer, que puede pasar, por ejemplo, en el síndrome de venacaba superior. Acuérdense que pese a que cada vez que uno hace una charla es importante partir desde lo particular o específico hacia lo general, desde el punto de vista práctico y para que esto tenga alguna utilidad clínica hay que tener siempre en cuenta lo que dice la doctora Torre. Es acordarse que nosotros vemos pacientes indiferenciados, hablar de emergencias oncológicas, así como un gran grupo de cosas que van al mismo saco, no tiene mayor sentido, sino que hay que tratar de entender y saber en quién sospechar las distintas lesiones o cuándo sospechar o cuándo uno reconoce patrones. Por ejemplo, el caso que decía la doctora Torre es de síndrome de venacaba superior, pese a no tener antecedente oncológico, porque si tiene antecedente oncológico es mucho más fácil y más probable que uno lo piense y llegue al diagnóstico. Pero, ¿qué pasa si no tiene el antecedente? Bueno, tiene un cáncer gástrico, un cáncer de otro tipo, hace un tiempo y que nunca se ha diagnosticado y consulta por edema facial. Y el paciente insiste que está edematoso y que tiene la cara hinchada. ¿Cómo llegamos desde eso, evitando caer en el paciente está loco y viene a preguntarme puras tonteras, ¿cómo llegamos de eso a un síndrome de venacaba superior, que es una de las emergencias oncológicas que vamos a tocar más adelante? Ese proceso es súper interesante y lamentablemente a través de videos o de clases es muy poco probable de que los que escuchen o los que vean estas clases aprendan a reconocerlo. Esto es como la base, es el saber que existen y el saber qué cosas uno debería estar atento, qué cosas debería reconocer. Otra cosa es que en la práctica clínica, al frente de mi paciente, ¿cuál es la probabilidad de que el paciente que tengo al frente tenga la patología que estamos conversando? A modo de introducción, las emergencias oncológicas las podemos dividir en cuatro. Unas que son las relacionadas con el propio tumor, lo que pasa con el síndrome de venacaba, lo que pasa con la compresión de la médula ósea, con las metástasis. Las otras emergencias oncológicas son las que son debidas a los efectos bioquímicos del tumor. Por ejemplo, el síndrome del isis tumoral, la hipercalcemia, los trastornos relacionados con el sodio. Los otros son los efectos hematológicos, como la neutropenia febril, como los tromboembolismos y como los síndromes de hiperviscosidad. Y las otras urgencias son las que son debidas a las quimioterapias, ya sea por efecto local de la quimioterapia o sistémico de la quimioterapia. Yo he decidido hacer una serie de videos de las cuatro urgencias que son más frecuentes y queremos saber cómo enfrentarlas, que son la neutropenia febril, el síndrome de Benacaba, el síndrome del isis tumoral y el síndrome de hiperviscosidad. Empezaré hoy con la neutropenia febril, que es la emergencia oncológica que es más frecuente. La neutropenia febril es una enfermedad o una emergencia oncológica que tiene algunas particularidades, como por ejemplo, que gran parte de los médicos no la consideran una emergencia. Y segundo, que gran parte de los médicos le tienen un miedo que en realidad no es tan justificado. Y ya el paciente oncológico nos causa problemas desde el punto de vista del enfrentamiento diagnóstico, de lo desconocido que son para nosotros, tanto el cáncer en sí, como el mundo absolutamente desconocido que son las terapias. Uno dice, bueno, quimioterapia, pero en quimioterapia hay 45 drogas distintas, cada una con, y que son drogas citotóxicas, o sea que están diseñadas para matar células. Por lo tanto, hay que tenerle susto, está bien. Y por otro lado, tenemos que buscar alguna manera de enfrentarnos a esto, porque no siendo oncólogo, no dedicándote a la oncología, tampoco vas a conocer las drogas más frecuentes, ni cuáles son los efectos adversos más frecuentes. O sea, es imposible tratar de conocer al dedillo, o tratar de entender bien cuáles son todos los tratamientos oncológicos que existen hoy en día. Porque es una especialidad que está extremadamente lejos de la urgencia, desde el punto de vista de su parte curativa, pero está muy cerca de la urgencia desde el punto de vista de sus complicaciones y diagnóstico. Por lo tanto, neutropenia febril creo que es un buen tema para empezar, y la doctora Torres nos va a contar cómo se define, cuáles son los mensajes principales que queremos que se lleven para casa, y qué es lo que deberíamos hacer con estos pacientes. Cuatro conceptos que quiero que se lleven a la casa. Uno, conoce tu realidad local. Conoce cuáles son las bacterias que son más frecuentes, los gérmenes que son más frecuentes en el lugar donde te desarrollas. Qué resistencia antibiótica tienes. Estratifica el riesgo de los pacientes. Neutropenia febril no es igual a hospitalización. El paciente debe tratarse agresivamente y precozmente, y su tratamiento debe estar ajustado a cada paciente y apoyado por el oncólogo. Entonces, neutropenia febril, ¿cómo la definimos? Neutropenia es un conteo de neutrófilos menores de 500 células, o unos neutrófilos que tú estimas que van a llegar a menos de 500 en las próximas 48 horas. Hay un término de neutropenia profunda, que lo van a oír, lo van a leer mucho, que se refiere a los neutrófilos menos de 100 células, que se relacionan con un mayor riesgo del paciente a hacer sepsis severos. Y febril quiere decir que el paciente tiene una temperatura mayor de 38.3 tomada una sola vez, o mayor de 38 sostenida por más de una hora. La neutropenia febril tiene una mortalidad alta, tiene una mortalidad hasta el 40%, así que es súper importante que la identifiquemos, que la pensemos en los pacientes que llegan principalmente después de las quimioterapias, y principalmente la tenemos que pensar en los pacientes que tienen cánceres hematológicos, que constituyen el 80% de las neutropenias febriles. Considerarla siempre una emergencia médica, así como un síndrome coronario agudo o como un accidente vascular, la neutropenia febril es una emergencia. Es importante que sepamos que después de la quimioterapia, los neutrófilos empiezan a bajar más o menos al octavo día, así que es más frecuente que los pacientes se presenten con una neutropenia febril del octavo al día 16 después de la quimioterapia. Y esto es importante porque si un paciente llega al octavo día con unos neutrófilos de 700, tú tienes que saber que a los 10 días estos neutrófilos van a estar mucho menores que esos 700 que le habías visto inicialmente. El paciente con neutropenia febril puede presentarse con una clínica y un germen, por ejemplo una infección urinaria que tú le puedas aislar un E. coli. El paciente neutropénico puede solamente tener clínica, por ejemplo estar solamente con tos o puede llegar con fiebre y tú no le encuentras un foco y eso es lo más frecuente, así que no te calientes buscando miles de exámenes para poder hallar un germen porque solamente a un tercio de los pacientes le vas a poder encontrar un germen, después le vas a poder encontrar aislar un germen. Después de la quimioterapia, en cuanto a un poco de patogenia de la enfermedad, después de que le inicia la quimioterapia, ya hablamos de que empiezan a bajar los neutrófilos, la quimioterapia, su blanco son las células de alta división, ya sea del tumor o ya sea del huésped. Y es lo que pasa por ejemplo en el intestino que tiene alto recambio celular. Entonces el intestino es una fuente donde hay traslocación bacteriana. Así que la neutropenia asociada a esta traslocación, a la presencia de catéteres, a la misma presencia del tumor o a cirugías, hace que empieza a haber fiebre y empieza a haber una infección concomitante. El 80% de las veces la neutropenia febril es causada por nuestra misma flora endógena, ya sea intestino, piel, respiratorio. Pero recuerden que solamente en el 30% de los pacientes vamos a encontrar un germen. Conoce la realidad local. En general se supone que en los 70 los gérmenes más frecuentes eran los gram negativos a nivel mundial. En los 80 cambiaron. Y ahora lo que más encontramos es el estafilocococcoagulasa negativa. Pero a manera de ejemplo, este es un estudio que se hizo en Chile en el 2009 en la Universidad Católica. Y aquí el germen más aislado en 47 casos fue la Chirichia coli. Así que esto siempre lo tienen bien determinado los oncólogos y los infectólogos. Ellos tienen bien estudiado cuál es la flora más prevalente en cada lugar. Historia y examen físico. Mirar más allá sin olvidar lo básico. Recuerda que estos pacientes tienen las mismas infecciones que tiene cualquier otro paciente. Intestinales, respiratorios, urinarios, esos focos no cambian. Pero recuerda que es un paciente que está inmunocomprometido. Entonces si tú no le preguntas por la tos probablemente no le vas a encontrar la gran neumonía que tiene detrás. No olvides de mirar mucosas y piel. La mucositis que causan y las enfermedades de la piel son un poco frecuente de infección. Y la temperatura siempre la vas a medir oral o axilar. No metas nada por el recto. En cuanto al diagnóstico, debe ser dirigido a los síntomas que tiene cada paciente. Es súper importante que le tomes un hemograma porque de eso va a depender el diagnóstico de tu neutropenia febril, parámetros inflamatorios, parámetros de perfusión. Pero si el paciente llega, por ejemplo, tosiendo y le ayudas a una influenza, ya está. Este es su foco. No tienes por qué seguirle buscando infecciones urinarias o pedirle un escáner de abdomen o pedirle... Está enfocado siempre a cada paciente. Entonces, hemograma, PCR, los cultivos son importantes a pesar de que sólo hay el germen. En el 30% de los casos, cuando encuentras un cultivo positivo, te puede variar o te puede orientar tu terapia. Así que igual siempre hay que tomarlos, los cultivos. Y si tiene catéter, un cultivo central. El tal, la radiografía, la orina va a depender de cada paciente. En cuanto al tratamiento, tenemos básicamente tres pilares de tratamiento y es... Uno, establece el riesgo de tu paciente. ¿Es un paciente que vas a poder enviar para la casa o es un paciente que tiene que quedarse hospitalizado? Cuando es un paciente que es de alto riesgo, enfócalo como una sepsis. Igual, líquidos, antibióticos precoces, todo lo que sabemos sobre sepsis. Y el tratamiento siempre tiene que ir de la mano con el oncólogo, como todas las emergencias oncológicas. En cuanto al riesgo, siempre existe la creencia popular, la creencia entre nosotros que un paciente con neutropenia febril es igual a hospitalización. Y no. ¿Cómo establecemos este riesgo? Por un consenso de expertos o por medio de SCORE. El MASC es el más utilizado y el que más van a leer en trabajos, en libros de medicina y urgencias. El más usado es el MASC, que es un SCORE que mira la respuesta inflamatoria del huésped asociado a su cáncer de base. Y hay un nuevo SCORE que es el CISNE, que es mucho más objetivo que el MASC, pero recién se está empezando a usar. Recién hay un par de trabajos que hablan sobre este. No les puse una tabla de cuál es el MASC, cuál es el CISNE, lo pueden buscar fácilmente. Se encuentra bien fácil como para que puedan hablar el mismo idioma del oncólogo. Según estos SCORE o según el consenso de expertos, podemos dividir los pacientes en alto riesgo o bajo riesgo. Los pacientes de alto riesgo son aquellos que tú predices que la enfermedad va a durar más de 7 días, que tienen un RASC menos de 100 células, que tienen comorbilidades, o pacientes que están en sepsis o que tienen un MASC menor de 21. Y esos pacientes de alto riesgo siempre se tienen que quedar hospitalizados. Los pacientes de bajo riesgo, que son enfermedades, que tienen infecciones leves, que tienen un RASC mayor de 100 células, que no tienen comorbilidades, puedes enviarlos a la casa o aquellos que tienen un MASC mayor de 21. Pueden ir perfectamente a la casa. El tratamiento en pacientes que están con una sepsis, que son clasificados como de alto riesgo, siempre enfrentarlos como una sepsis, con todo lo que sabemos de la sepsis. Detección precoz, carga de volumen inicial, antibióticos precoces, si hay un foco quirúrgico, controlarlo. Pero lo que quiero que se lleven es que un paciente con neutropenia febril clasificado de alto riesgo, igual enfoque de sepsis. En cuanto a los antibióticos, acuérdense, siempre enfocados a la realidad local de donde están. Hablen con los infectólogos donde están, con los oncólogos donde están y conozcan cuáles son los gérmenes más frecuentes. Los cultivos, en este caso, van a ser importantes para saber cuál va a ser tu flora local. Y en cuanto a los antibióticos, las guías del Instituto Americano de Enfermedades Infecciosas, de la Asociación Americana de Enfermedades Oncológicas y de la Asociación Europea, hablan siempre de lo mismo. En cuanto al enfoque inicial, qué exámenes tomar y los antibióticos. Realmente no cambia mucho entre una guía y otra. Y básicamente es, los pacientes que tú catalogas que son de bajo riesgo, porque no tienen comorbilidades, porque es una enfermedad leve que no va a durar más de 7 días, que su RAN es mayor de 100 células o que tiene un max mayor de 21, puedes enviarlo a la casa con ciprofloxacino, amoxicina y ácido clavulónico, y control dentro de la semana, dentro de los pocos días después, con su oncólogo tratante. Los pacientes que son de alto riesgo, porque tienen comorbilidades, porque tienen un RAN menos de 100 células o porque tienen una enfermedad grave que va a durar más de 7 días, los hospitalizas y tienes que cubrir gérmenes betalactámicos y antiseudomonas. Y eso lo haces con cefepine, con peracinata, sovactam, le puedes agregar, puede ser como monoterapia, o le puedes agregar vancomicina, una quinolona, una minoglucosida, dependiendo, sí, del oncólogo, lo que quiera. Y ahí es donde el oncólogo es importante. Depende del oncólogo, si le quieres dejar factores que ayudan al crecimiento de las colonias, el oncólogo va a ser la persona tratante del paciente y es el que va a definir el antibiótico según su gestal y según como él conozca al paciente. Entonces, concluyendo. Conoce la realidad local. Súper importante, lo dejamos claro. Estratifica el riesgo. Acuérdense, toda neutropenia febril se hospitaliza. Hay varios estudios que hablan de la tendencia que tienen los médicos de emergencias de dejar a los pacientes hospitalizados, aumentando costos, aumentando la prevalencia, las complicaciones de pacientes que se hubieran podido ir para la casa. Así que, estratifiquen el riesgo. El tratamiento debe ser agresivo y precoz. Identifica al paciente que tiene una neutropenia febril, ajusta el tratamiento según su enfermedad y apóyate con el oncólogo. Bueno, eso es todo. Nos vemos en pocos días para traerles más videos de las emergencias oncológicas.